Buenas noches. ¿Nos puedes explicar, Santiago, qué son estas gafas que parecen unas Ray-Ban Wi-Fi clásicas? Muy sencillo. Bueno, lo que hemos hecho ha sido diseñar unas gafas de aspecto totalmente normal y en ellas hemos integrado tecnología. Tecnología que puedes vestir, que nadie nota que estás llevando. Y bueno, pues esa tecnología hace varias funciones. Entre ellas, notificar las llamadas, los e-mails, los whatsapps... Es decir, que si yo llevo estas gafas, debo entender que estoy conectado con mi teléfono móvil. Correcto. Y si recibo una llamada, las gafas me lo indican. Las recibes, eso es. ¿Cómo me lo indican? Lo indican a través de un LED interior. O sea, se me enciende una lucecita y yo veo una luz por dentro. Eso es. Ajá. ¿Sí? De tal forma que creamos, pues, por ejemplo, que quiero recibir las llamadas en color rojo, pues pondríamos una lucecita de color rojo. Y para los correos electrónicos, una de color verde, por ejemplo. Eso es, por ejemplo. Y yo sé en todo momento. Y llevando las gafas, y sé que se me enciende la luz roja, tengo una llamada, ¿cómo la puedo contestar? Pues nada, ahí ya sí que ya no entramos. Porque lo que nosotros hacemos es un dispositivo que no quiere sustituir al teléfono móvil. Ah, no es un teléfono, es un avisador. Correcto. Eso es. Lo que hemos creado es un complemento al teléfono móvil. Nosotros creemos que la tecnología debe de estar en el teléfono móvil, la cámara con grandes características, esa gran pantalla en el teléfono móvil. Hacemos la inversión en el teléfono móvil y las gafas son un complemento. ¿Sería algo así como un mando a distancia de mi teléfono? Es como un mando a distancia. De hecho, es como un mando a distancia de tu teléfono. Te permite, pues además de recibir las notificaciones y alertas, controlar la música, controlar las presentaciones de diapositivas o incluso grabar notas de voz. Santiago, ¿cómo se os ocurrió desarrollar algo así? A partir del invento de Google famoso, esas gafas inteligentes que van a salir al mercado y que hacen de todo. Pues fíjate, se nos ocurrió porque, bueno, últimamente existe una tendencia de crear productos que te visten, productos tecnológicos que puedes vestir. Y bueno, pues hablando con mi socio sobre ello, decidimos hacer las gafas porque era un reto. El reto era miniaturizar la tecnología. En un principio la tecnología era así de grande. Ajá, sí. Y acabamos pues con una tecnología así de pequeñita. ¿Es un microchip lo que tienes en la mano? Esto es todo el dispositivo que va dentro de las gafas. Ajá. Y es el, bueno, el gran reto ha sido miniaturizarlo y meterlo dentro de... Habéis conseguido que un sistema integrado entre dentro de una patilla de estas. Y que nadie se dé cuenta de que lo estás llevando. ¿Y esto es tecnología española? Tecnología española totalmente. Lo hemos desarrollado todo aquí con varias empresas colaboradoras y, bueno, y con nuestra propia inversión. Me tienes impresionado. ¿Eres el nuevo Bill Gates? Pues, bueno, soy el nuevo, soy un ilicitano más. Una persona, bueno, un español más que intenta pues sacar adelante sus proyectos. Y, bueno, tenemos la ilusión de sacar un producto y lanzarlo en el mercado y que la gente las pueda llevar. Y ese es nuestro reto, ¿no? Mucha gente dirá, ah, pero son mejores las gafas de Google que hacen más cosas, que hacen vídeo, que hacen fotos y ese tipo de cosas. Pero es que esto no pretende competir con las gafas de Google sino ser otra cosa, ¿no? De hecho, queremos ser más ambiciosos que esos, ¿no? No queremos competir con las gafas de Google, que las gafas de Google es como llevar un segundo móvil en tu cuerpo. Con el cual pareces un cibor, un robot, ¿no? La gente te ve y sabe que estás llevando tecnología y, bueno, de eso se trata, ¿no? En nuestro caso nosotros competimos con las gafas normales. Es decir, competimos con todo el sector óptico por precio y por características de las gafas. Claro, hablando de precio, las gafas de Google cuando salgan al mercado costarán como 300 euros. 1.500 euros. 1.500 euros se está hablando. ¡Qué barbaridad! Yo creí que menos. Y las vuestras saldrán pues por 50 euros o algo así, ¿no? Las nuestras se están vendiendo actualmente por 79 dólares. 79 dólares. Que son 54 euros al cambio, según la fluctuación, claro. Ajá. ¿Y qué mercado pensáis que puede tener unas gafas como estas? O sea, ¿la gente va a considerar que es un adminículo necesario? Bueno, en un principio el mercado es totalmente abierto, ¿no? En un principio hemos elegido este diseño por ser el más habitual, tanto de sol como de vista. Pero estamos desarrollando nuevos diseños y, bueno, para ello nos estamos asociando con grandes diseñadores. De hecho, pues hoy mismo se ha asociado con nosotros un diseñador japonés. ¿Los de Ray-Ban no os han dicho nada por imitar el estilo Wayfarer? No, porque es un diseño muy clásico, muy adaptado con distintos modelos y realmente las medidas son distintas. Alejo las está mirando como golosón. Sí, de verdad. ¿Tú te ves con una tecnología de este tipo o eres más clásico? Yo me veo siempre en la vanguardia. Ya veo, ya veo. Santiago, ¿os vais a hacer millonarios con este invento? Bueno, lo que pretendíamos era el reto de poder, como te comentaba, disfrutar creando, ¿no? Y esa es nuestra gran ilusión. A partir de ahí, oye, a nadie le amarga un dulce y esto es un negocio, es una empresa y hay que obtener beneficios. Y en ello estamos trabajando. Ahora estamos vendiendo en una página en la que aparecemos en 83 países. Y hemos abierto totalmente el mercado desde el inicio. ¿Puedo preguntarte una impertinencia? No, hombre, claro. ¿Qué edad tienes? 28 años. ¿Y con 28 años ya puedes ser eso, el nuevo Bill Gates español y montar un imperio y ese tipo de cosas? Bueno, hay gente que ellos empezaron incluso antes que yo, o sea que voy atrasado. ¿Qué te parece cómo estamos en España de tecnología, de creatividad, de inventos y todo eso? Pues fíjate, yo creo, vivimos en una situación complicada en todo el entorno que tiene que ver con el emprendimiento, el desarrollo tecnológico, la innovación. Pero al final el reto está en poder lanzar las cosas, el poder poner la energía a aquello con lo que tienes pasión. Y es difícil, es un camino muy difícil en el que tienes muchas barreras, muchísimas, pero bueno, hay que lanzarse, ¿no? Y yo animo a todo el mundo a que se lance y a trabajar de forma individual a mejorar la situación. Santiago, enhorabuena. Nada, muchas gracias. Mucha suerte, muchos éxitos, que sea un éxito vuestro invento, que se venda mucho, que ganéis mucho dinero y que sigáis inventando. Eso es. Porque queremos destarar la frase aquella de que inventen ellos, no, queremos inventar nosotros y nos gusta que nuestra gente joven sea emprendedora y construya cosas. Gracias Santiago Ambit por habernos acompañado hoy. Todo un éxito, las gafas que nos habéis traído. Señores, ¿qué les parece?